Buenos días a todos, les queremos dar la bienvenida a esta Diplomatura, Sistema Penal y Comunidad, Autogestión y Ética del Cuidado para la Integración Humana y la Convivencia Social, organizado por Liberté y por la Universidad Nacional de Mar del Plata. Este video es explicativo de cómo ingresar al campus virtual, para que ustedes sepan en lo sucesivo cómo manejarse con el campus. Lo que van a hacer es, en el link del buscador de Google, poner campus.cooperativa.libertet.co y van a ingresar a la página del campus. Se van a encontrar en el margen superior derecho, con un acceso, acceder, y allí van a poner en usuario su número de documentos sin puntos, y en contraseña también su número de documentos sin puntos. Les recomendamos dejarlo así y a lo largo de toda la diplomatura, manejarse con usuario y contraseña su número de documentos sin puntos, para que no se lo olviden y no haya ningún inconveniente. Luego, van a encontrarse en la página del campus, con el acceso a diplomatura, sistema penal y comunidad. Les recomendamos también, en el link, hay una estrellita que si la tocan lo pueden guardar en favorito, pueden ponerle campus Liberté, campus Diplomatura, o lo que les sea más fácil para la búsqueda, y no tener que estar haciendo esto todo el tiempo. Si se lo guardan allí, directamente van a tocar el enlace y les va a llevar a la diplomatura. Como les decía, ingresan y se van a encontrar con las clases sincrónicas, por ejemplo, tenemos la jornada inaugural, en donde se ingresan, van a ver que está el contenido de la diplomatura, el flyer y el video grabado del primer encuentro que tuvimos con el doctor Zaffaroni, y también van a estar cargadas las clases asincrónicas, en donde se van a ir dejando las consignas, videos, películas que tienen que ver y que trabajar a lo largo de toda la diplomatura. Obviamente, cualquier duda, inconveniente o consulta, pueden hacerla a través de los medios de comunicación con Liberté, ya sea el mail o el WhatsApp. Esperamos que este video les haya sido de utilidad y les deseamos una buena continuidad de la diplomatura. Que estén bien, saludos.